El ministro de salud detalló que los tres decesos comprobados corresponden a niños entre 5 y 10 años. Rafael Sánchez Cárdenas reconoció que esos tres decesos se debieron a deficiencia en la atención médica. Podemos decir que hay tres muertes confirmadas, ya evaluadas por el comité, de manera que todos los expedientes ya que están pendientes se están evaluando por esa comisión y una vez que concluya simplemente se incorporan las estadísticas nacionales. El ministro llamó a la población a tomar medidas preventivas al recordar que detalló que el país se encuentra bajo alerta internacional por el virus del dengue. El último informe de la Organización Panamericana de la Salud en los 10 países de mayor incidencia de la enfermedad, República Dominicana está en el número 9 de los 10 países. Ante la constante propagación del virus, que ya ha afectado a cerca de 3.000 personas en lo que va de año, los Ministerios de Salud y Defensa comenzaron este lunes un operativo de fumigación a nivel nacional, que contará con la participación de 350 hombres fumigadores, 20 camiones bomba, 20 camionetas y 60 motobombas. Todo el personal que necesite el operativo lo vamos a asignar a esa misión. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, solo durante junio fueron 791 nuevos casos probables de dengue, la mayoría de ellos en el Gran Santo Domingo. Este operativo lleva por nombre la campaña contra el mosquito y busca reducir las demás enfermedades que son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Jaycee Capellan, Noticias S.Y.N.